Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los doce y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores a buscar albergue y alimento porque estamos en un lugar desierto. Él le respondió, denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de alrededor de cincuenta personas y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los cinco panes, los dos pescados y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron doce canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio que acabamos de proclamar vemos este relato de la multiplicación de los panes que sigue al envío que Jesús había hecho. Jesús había enviado a los discípulos a predicar y después los discípulos se gastan en esa predicación y vuelven. Y cuando vuelven Jesús los lleva a parte y cuando va ahí se encuentra con toda esta multitud y sigue lo que acabamos de escuchar. Jesús predica el reino y sana a los que estaban con enfermedades. Es decir, Jesús atiende a la necesidad de la gente. Y así como Jesús había atendido la necesidad de los discípulos una vez que habían vuelto y el evangelio de Marcos dice que los llevó a descansar, los discípulos también después de todo el la larga predicación de Jesús le dice a Jesús, Señor despedí a la gente para que vayan a los poblados para comprarse alimento. Y Jesús le devuelve ese planteo y dice, denles ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Tenemos cinco panes, dos peces, podemos ir a comprar para todos. Y después Jesús toma los panes, los peces, los multiplica y se los da. Y no solamente se los da de manera que todos quedan satisfechos sino que también se recogen doce canastas. Este relato de este milagro de la multiplicación de los panes es de alguna manera una anticipación de lo que va a suceder con lo que narramos en la segunda lectura, la carta de Pablo a los corintios que utiliza los mismos verbos. Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo entregó. Estos verbos de la multiplicación de los panes van a ser los mismos verbos de la institución de la Eucaristía. Y así como la multiplicación de los panes sacia el hambre física de la gente, de la multitud, así de alguna manera Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo, el pan de vida que sacia no el hambre física sino que sacia el hambre total de toda la humanidad. La necesidad más honda que tenemos nosotros es de Dios. Y hoy celebramos esta fiesta lindísima del cuerpo y la sangre de Jesús, el Corpus Christi. Y por eso al celebrar esta fiesta de Scorpus estamos percibiendo por un lado la necesidad que la humanidad tiene. Y tiene muchas necesidades. Y nos esforzamos de muchas maneras también para satisfacer también las necesidades físicas y sociales de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Pero hay una necesidad más honda que está grabada en el corazón de cada una de las personas que es la necesidad de Dios mismo. Y por eso Jesús quiere quedarse como pan. Esta fiesta que celebramos de Corpus Christi es la fiesta en que Jesús se queda. Y ciertamente hoy la celebramos con toda la dignidad que tiene esta fiesta. Pero cada domingo Jesús queda con nosotros para ser celebrado. Y en cada Eucaristía, en cada una de las parroquias que están nuestras comunidades, allí Jesús se hace presente cada uno de los domingos. El amor busca la comunión. El amor busca la unión. Y por eso una de las cosas que más nos duelen son las separaciones y las rupturas. Y el amor fecundo la logra. Logra la comunión. Y Jesús, que nos ama con fecundidad, logra quedarse siempre con nosotros y logra esa comunión. Y por eso se une a nosotros y siempre permanece unido. Esta fiesta que celebramos, que es la fiesta de Corpus, la fiesta de Jesús presente en la Eucaristía, ciertamente que es una fiesta para venerar a Jesús, para adorar a Jesús en la Eucaristía, pero sobre todo para alimentarnos de Él. Él se quedó como alimento porque sabe de nuestra necesidad. Y Él, que se queda como alimento, nos transforma en Él para que también nosotros seamos capaces de pelear por el alimento de los otros. Y pelear por el alimento de los otros en todas las maneras. No solamente por el alimento material, sino para que a todos llegue este alimento espiritual que es el Señor, que es tan necesario como el material. Entonces, celebrar esta fiesta de Corpus es reconocer el amor inaudito que tiene Dios por nosotros, que quiere quedarse y lo logra de una manera maravillosa. No solamente entre dos personas que se quieren, la unión es siempre una unión en que permanecen dos. En el amor que el Señor nos tiene no permanece en dos, sino que es Él en nosotros y nosotros en Él. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que se nos abra la mente y el corazón para profundizar más en el sentido de la fiesta en que estamos celebrando, en reconocer a Jesús presente, que se queda siempre presente entre nosotros de varias maneras y particularmente de manera real también en Jesús, en la comunión, en la Eucaristía. Y que hay veces que no podemos celebrar, y por eso estamos celebrando la misa a través de los medios de comunicación, pero ojalá nos dé el Señor esa alegría y esa fuerza de poder participar presencialmente en la Eucaristía para dejarnos alimentar por Él. Que el Señor nos conceda entonces esa gracia de comulgar con Él. Y aunque no lo podamos hacer hoy sacramentalmente, abrir nuestros corazones para que la presencia del Señor se quede siempre con nosotros. Gracias por ver el video.